En este vídeo vamos a continuar viendo las opciones que tenemos en el menú Imagen-Ajustes. Esta vez vamos a ver este grupo de ajustes comenzando por Invertir. El ajuste Invertir lo que hará será invertir los colores de la fotografía, modificando cada uno de los tonos por su color inverso. Como podemos ver con este modo de invertir podemos conseguir cambiar el aspecto de los negativos de las fotografías. Si tenemos un negativo de una fotografía escaneado lo podemos devolver con sus colores normales por medio de este modo. Imagen-Ajustes-Invertir y así conseguiremos los colores reales de esa fotografía. También podemos invertir fotografías con colores normales para conseguir efectos interesantes. El siguiente ajuste Posterizar permite especificar la cantidad de niveles tonales o valores de brillo de cada canal de una imagen y a continuación asigna los píxeles al nivel coincidente más próximo. Por ejemplo, al elegir dos niveles tonales, de una imagen RGB proporciona seis colores, dos para el rojo, dos para el verde y dos para el azul. En este caso, puesto que tenemos una fotografía en color, podemos ver el efecto que crean los niveles en Posterizar. Sin embargo, si nuestra imagen estuviera en blanco y negro, ajustes blanco y negro, vamos a darle a OK. Ahora, cuando vengamos a Imagen-Ajustes-Posterizar, podemos conseguir una ilustración como la que veíamos en el Adobe Illustrator cuando coloreamos con el pincel de cerdas. Lo que estamos haciendo aquí es pasar los colores de esa imagen a cierto número de niveles definido. En este caso tenemos dos niveles que son el blanco y el negro. Al poner tres niveles, tenemos blanco, negro y gris. Y al ir subiendo el número de niveles, irán apareciendo nuevos tonos de gris. Vamos a deshacer y vamos a continuar viendo el resto de las opciones. El filtro Umbral convierte las imágenes en color y en escala de grises a imágenes en blanco y negro con un contraste muy alto. Todos los píxeles más claros que el umbral se convertirán en blanco y los píxeles más oscuros se convertirán en negro. Este comando sirve para determinar las áreas más claras y más oscuras de una imagen. Modificando esta escala podemos alterar ese nivel del umbral y por lo tanto veremos como al alterar este número los valores más claros que este nivel que antes estaba en negro pasarán a ser blanco. Y lo mismo si subimos el umbral, los niveles más bajos pasarán a ser negros. Vamos a cancelar y vamos a ver el siguiente ajuste que es el de mapa de degradado. Con el ajuste de mapa de degradado podemos colorear nuestras fotografías por medio de degradados. Tenemos aquí un desplegable en el que podemos elegir los degradados por defecto que nos muestra la Adobe Photoshop. Y también podemos crear nuestros propios degradados con los cuales colorearemos esa fotografía. Como podemos ver aquí, a medida que vamos aplicando degradados, esa fotografía se coloreará con ese nivel de degradados. Por último tenemos el ajuste, corrección selectiva. Este ajuste nos recuerda mucho al panel de equilibrio de color en el que podíamos ir modificando esos colores. Con estos ajustes podemos de nuevo modificar los porcentajes de cyan de esta imagen, por ejemplo. En el desplegable podemos crear de un pelo rojo, conseguir que sea un tono ligeramente más apagado. En el desplegable podemos ir eligiendo cualquiera de los colores y podemos ir modificando como vemos fácilmente los colores de esa imagen, consiguiendo una imagen totalmente distinta que la que teníamos en un primer momento. ¡Gracias!